¡Hola a todos! Yo soy Roquiles, de la bienvenida a este nuevo video de Destiny. Como saben, hoy es viernes, viernes de Shur, así que vamos a hablar con Shur a ver qué trajo esta semana. Bueno, para poder encontrar a Shur, simplemente tendremos que irnos hacia la izquierda, como si fuéramos a ver al orador, y ahí nos podemos dar cuenta que está Shur. Ahí está Shur con otro jugador, así que bueno, vamos a ver qué trajo esta semana. Pues bueno, espero que haya traído algo genial. Ok, bueno, esta semana, por lo menos para mí, me parece que está bastante bien. Trajo esta armadura de casco para el titán, para todos los que me hubieran conseguido. La armadura de pierna para el cazador, por fin la trajo, y también trajo la última palabra. Sé que a muchos no les gusta la última palabra, pero bueno, sé que también hay mucha gente que todavía no la ha conseguido y que la estaba buscando. Así que bueno, esta semana me parece que está bastante bien. Bueno, vamos a empezar con el casco para el titán, se llama guerrero eterno. Y sus mejoras son que aumenta la energía para la super obtenida al acabar con Esbirros de la Oscuridad, rellena la salud al recoger un Orbelus, y otorga imparable al Puño de Caos. Bueno, esto está bastante bien, para los que todavía no han conseguido este casco, es muy bueno. Y les ayuda tanto en el crisol, como por ejemplo si están haciendo actividades como raids, si están haciendo asaltos, o por ejemplo, la raid del fin de crota en nivel 33. Entonces bueno, este que les torna imparable, quiere decir que cuando ustedes van a utilizar su super, la del asaltante, la del titán asaltante, así les disparen y les salgan varias cosas, pues no los van a poder matar. Es bastante difícil que los maten, así que ustedes pueden utilizar su super tranquilos. Y esta de que rellena la salud al recoger un Orbelus, pues como ya lo dije, les sirve para la raid del fin de crota en nivel 33, que no recuperan salud, pero es decidido a los ancianos. Y bueno, todas esas actividades en las que ustedes pueden recuperar su energía. Así que bueno, eso me parece que está bastante bien. Bueno, aquí ahora vamos a ver la armadura de pierna para el cazador, los huesos de Eao. Y pues bueno, están bastante geniales, de hecho yo no los había podido conseguir, no los había conseguido hasta el momento. Así que es lo que le voy a comprar a Shur después de muchas semanas. Así que pues bueno, la primera mejora es que aumenta la cantidad de munición que puedes llevar para armas pesadas. Y la segunda es la mejora de doble salto con un salto adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes un cazador con la acrobata del filo, te va a dar un triple salto. Y si tienes un cazador con el pistolero, te puede dar hasta cuatro sal... Te puede dar mejor al doble salto. No, no, te da un salto adicional, perdón. Pero sí, pues sigues teniendo un tercer salto con el acrobata del filo. Pensé que te daba un salto adicional si tenías el pistolero, pero si ya tienes triple salto... La cantidad de munición que puedes llevar para armas especiales. Y por último, la descarga de acciones genera un buscador adicional. Reapareces con la energía de granada a tople. O sea que cada vez que muramos y volvamos a reparecer, vamos a tener siempre la granada lista para lanzarla. Así que pues bueno, esto puede ayudarles bastante tanto en crisol como en diferentes actividades. Así que si no lo tienen, que es muy difícil que no lo tengan, por lo que les digo que es una armadura que viene desde la versión normal del juego, pues aquí la pueden comprar. Voy a aprovechar para comprarle esto a Shure, antes de que se me olvide. Y bueno, llegamos a la parte del arma que trajo esta semana. Y es la última palabra, una de mis armas favoritas para el crisol. Si es que no es mi arma favorita. Así que pues bueno, aquí la tienen, es un cañón excepcional. Desafortunadamente, con los cambios que van a hacer cuando salga el DLC de Taken King, pues los enemigos de mano ya no van a ser tan útiles. Sin embargo, pueden aprovechar de aquí al 15 de septiembre para utilizarlo, si es que les interesa. O de pronto, si les gusta tenerlo por colección, por coleccionar las armas, pues bueno, aquí está la última palabra. Sus mejoras es que tiene bonificación a la precisión al disparar desde la cadera. Obviamente es un arma para tratar de disparar desde la cadera. Y la segunda mejora es que tiene una bonificación de daño y estabilidad, daño de precisión extra al disparar desde la cadera. Entonces, como les digo, tiene que practicar bastante, tiene que jugar bastante con ella para acostumbrarse a disparar desde la cadera. También es muy buena al momento de disparar cuando estamos apuntando, pero aún así hace mucho más daño y es más precisa cuando disparamos desde la cadera. Así que es un arma que se las aconsejo. Es buena en el crisol, tanto en actividades como raids y asaltos no tanto, pero es una muy buena arma en el crisol. Así que se las recomiendo. Mientras sale la actualización, ya después de la actualización, pues desafortunadamente estos cañones de mano no van a ser tan buenos como otras armas. Así que pues bueno, ese es el arma. Como todas las semanas trae fragmentos excepcionales, trae engrama excepcional, que esta vez es de armadura de pecho. Así que si ustedes necesitan, pues ya saben, pueden cambiar sus motas de luz por estos engramas excepcionales. Además, como todas las semanas trae sus consumibles, entonces están las telemetrías para los fusiles automáticos, telemetrías para los fusiles de explorador y telemetrías para los cañones de mano. Así que pueden comprar la última palabra, pueden comprar estas telemetrías y de esa forma mejoran mucho más rápido su cañón de mano. Además, como todas las semanas trae los colorcitos para su super colibrí, entonces pueden cambiar sus colibrí de color azul por colibrí de la hiena con esto. También trae la munición pesada, que la pueden cambiar por una moneda extraña, cinco paquetes de recarga sintética de munición pesada. Y por último, como siempre digo, el robo del ciclo, que es cambiar dos monedas extrañas por una mota de luz. Si necesitan más motas de luz, pueden ir a hablar con el orador y simplemente con él intercambian todos sus materiales excepcionales, todos sus materiales ascendentes, perdón, y sus materiales radiantes y los cambian por motas de luz. Así que, pues bueno. Pues bueno, chicos, esto fue lo que trajo Shure esta semana. Realmente me pareció que trajo buenas cosas, aunque ya la mayoría lo tenía. De todas maneras, el arma me parece genial. Las armaduras están bastante bien. De pronto la armadura del hechichero hubiera sido, bueno, que hubiera traído también la del DLC, pero bueno, esta vez no la trajo. Como les dije, la última palabra es una buena arma por el momento, que después del DLC no sabemos cómo va a quedar, así que, pues, es decisión de ustedes si la quieren comprar. Así que, pues bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar su like favoritos. Comenten ustedes qué tal les parece lo que trajo Shure, si les gusta o no. Y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces, espero que puedan dejar en los comentarios qué tal les parecen estas armas y armaduras. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!